y como conoció usted a la Guajaloca, como fue ese encuentro? Pues yo puse mi primer billar en apartado, ahí en Tepito, y entonces una señora ya de edad, era la abuelita de la Guajolota, y como no tenía donde dejar a la Guajolota, tenía 7, 6 años, entonces lo llevaba a vender billetes de lotería a la abuelita, ahí lo llevaba y entraba al billar con la Guajolota, y la Guajolota en lugar de vender billetes, dejaba que la abuelita le diera vuelta al billar, vendiendo, y él se subía, tenía un tapanco, mesas de pulga, tenía 9 mesas en el tapanco, y ahí, la abuelita dice, ¿dónde estaba mi nietecito? Ya estaba jugando. Sí, se subía la mesa porque no alcanzaba, de panza, y dale, dale, a las bolas que dejaban otros clientes, y mientras se recogían, pues la Guajolota, dale, ¿dónde está la Guajolota? Desde chiquita le pusieron la Guajolota. Y ahí fue donde realmente él empezó a jugar. Y no dejó de ir a ese billar, se aventó como 20 años para él. ¿Yendo él a jugar ya? Sí, desde chiquita. ¿Y ya se empezó a ser jugador bueno ahí también? Sí, ya cuando salió de ahí, ya se defendía. ¿Cómo quieres jugar? Dice, de a... Dice, de a pesetita. Dice, de a pesetita. Dice, de a pesetita. Dice, de a pesetita, ¿qué es la jefe? Órale. Y entonces digo, pues no tengo tiempo. Bueno, movidazo en la chamba. Dice, ¿a qué horas puede? Yo llego a las 10 apartado. Ahí te puedo jugar un partidito y nada más. Dice, bueno, no importa. Ahí estaba a las 10. Esperándome, retándome De apuestito Y le quitaba sus 25 pesos Al principio Y después se puso a cabo ¿Empezó a jugar él? Antes de morir se me ganó Bien ganado, eh Allí en Bucarelli Y yo pensé que lo iba a churrar fácil Sí, como no Tanijo aprendió Y después Después le ganaba Con cierta facilidad A Kuhleman cada vez Que lo agarraba Kuhleman iba a dar exhibición A un villar Ya estaba la guajolota En primer lugar Luego se lo echaba Y se lo planchó como 3 o 4 veces 6 días En exhibición Pero si han jugado también En torneo se lo hubiera planchado Porque estaba, ya había Captado la forma De cómo pegarle a la bola Cómo manejarla Él no sabía de sistemas Ni nada Pero Pero le pegaba muy bien Y Y dominaba Las bolitas Sin querer Sin querer Mucho Y a los jugadores fuertes A todos Con los que jugaba Le aprendía Pues esa es Esa es la mejor forma Era un jugador lírico Él Sí Lírico Le digo Estúdiale tantito Dice No Me aprendí Juntodito Y cinco trabajos Él Dice No Yo no Dice No Allí en la mesita Y en la mesita Le digo A ver Vamos a checarte Me arrastró Claro Yo ya Ya no jugaba Lo mismo Pero Pero de todos modos Me hubiera arrastrado Él ya Ya traía Ya había aprendido Una forma Más De mejor De cómo De cómo pegarle A la bola Y hacer muchas carambolas Y castigar O armar Que ya tenía la velocidad Pero bien hechecita Bien hechecita Para dejar fácil La siguiente Y ya era productor De carambolas Pero fuerte De carambolas De 벽 Que ya era De carambolas Una vez Sofie De carambolas De carambolas Tudo Boc Sub T